como estamos amigos de youtube aquí les habéis visto en un nuevo vídeo pues digamos con tanto informativo un tanto gameplay y un tanto de poco pero esta vez les traigo cerca de una serie que voy a hacer en un bueno se podría hacer un servidor pero en realidad solo es por el box life irán puede entrar en serie si sólo agrega me lo que es el de alminenta que jesus droid todo con mayúsculas pegado me agrega me envía la solicitud yo lo acepto y pues voy a estar activo en la serie a lo mejor la próxima semana por ahí el lunes miércoles y viernes unos 23 días también quiero mencionar es que la civil quiero hacer con el objetivo de que varios juegan en mi servidor pero obviamente que sólo van a poder jugar 4 4 personas y esas cuatro personas pues van a ser las primeras cuatro en comentar y en dar su neta para agregarlas y pues para jugar a convivir en el servidor ya que vos quiero ser una serie survival para que nos divirtamos y juguemos muy pro acá chido y pues ésta es la semilla yo que les va a gustar mucho tiene nieve mucha nieve de mucha nieve la verdad y pues eso sería todo era un video informativo y un tanto en play y pues nos vemos a la no 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 no